Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Zona Safari. Como siempre, arrancamos con la sección Pesca del Recuerdo. Y en esta oportunidad, vamos a emitir la segunda parte de una pesca a la deriva realizada en Itaibaté, provincia de Corrientes. Espectacular, ¿eh? Bueno, haciendo pesca al garete, como se diría en esta zona, a la deriva, con morena, ¿no? Con morena. Con morena. Sí, debe tener un 7, 8 kilos, poco mucho. 7, 8 kilos aproximadamente. Ya lo vamos a ver. Está cerquita, aquí, cortito nomás. Cortito nomás lo estamos pescando. Recordamos que el surubí, ahí viene, con la boca abierta. Y se va otra vez a las profundidades. Muy despierto. Observen las aletas, como la tiene abiertas, levantadas. En alerta. Bueno, tenemos lindo surubí, ¿no? Sí, lindo. ¿No es cierto? Un lindo surubí. Este es surubí, surubí. Este es surubí. No es piraparadete. Ajá. Este surubí le vamos a llamar Juan. ¿Te parece, Juan? Está bien. Bueno, tu tocayo. Se va el agua. Y ahora le vamos a lavar en el agua para que produce más. Para que crezca más un poco. Es que tiene que crecer mucho más este. Sí, muy chiquito. Sí. Vaya a buscar a la mamá y al papá. Muy bien. Ya sin sol, tenemos otro pescado de pan. Sí. Sin sol, ¿eh? Sin sol, este es otro surubí. Aparentemente es surubí. Y es el último pique de la jornada porque ya no nos vamos a quedar en esta zona. Ya no tenemos sol. Apenas estamos grabando con la claridad del sol. Parece un poquito más grande que el otro, ¿no? Sí, más grande el otro. Sí, más grande. Por lo menos... Más pesado. Más pesado. Sí. Lleva nylon también. Pelea más que el otro. Sí. Ya tiene nombre, ¿eh? La ha pedido el público presente aquí en la embarcación. O sea, Juan ya tiene nombre. Sofía. ¿Eh? Le llamamos Sofía, ¿te parece? Sí. Lindo surubí. Llamado Sofía. No se quiere entregar así nomás, ¿eh? Con qué fuerza llevó... Con qué fuerza llevó la carnada. Ahí está Sofía. Nuestra ley es disfrutarlo de esta manera. Sacando en la foto, filmando y al agua. Y al agua. Ahí va. Sofía. Vamos a calcular que... Estaba enojada, obviamente. ¿Quién no se enoja después de haber enganchado con un anzuelo, no? Ya tiene acá golpeada la cabeza. Con algún palo, quizá. Espectacular. Bueno, amigos. ¿Ahora vamos a descansar? Vamos a descansar. Mira, mira. ¿Estás de un lado? Sí. Está abajo del hilo. Abajo del hilo está. Mira. Mira. No, 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 no. Joder, que está ahí. Está en la última, por favor. Mira que está, boludo. Sí. Después la voy a sacar. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí. Sí, sí. Sí. Si realmente corriente tiene una rica flora, es fundamental que dentro de esos 22 árboles que se necesitan para la vida por persona, tengamos siempre, por lo menos la mitad que sean árboles frutales, ya que nos brindan alimentos, nos ayudan con la vitamina, en un proceso digestivo íntegro. Es fundamental para la lucha contra muchas enfermedades. Entonces, ¿por qué dentro de esos árboles de esos árboles que se necesitan para la vida, tengamos árboles que sean realmente útiles para la alimentación del ser humano? Vamos a nombrar mango, naranja. Sí. Si vamos a lo que es autóctono nuestro, tenemos desde Ñangapirí, guayabas, guabillú, guajay, hay cientos de especies que faltaría difundir, ¿no es cierto?, dentro de nuestras mismas floras. No podemos tener árboles nuestros, si no conocemos, no vamos a poder amar y no tener en nuestras casas. Los árboles y toda la vegetación, pero los árboles ayudan muchísimo lo que es un monte, lo que es una selva, lo que es una forestación, ayuda mucho porque ante una lluvia torrencial hace que impacten primero sobre la copa los árboles, se haga lento el escurrimiento de las aguas y también las raíces ayudan a que se haga de filtro, que vaya penetrando de a poco en el suelo y que se acumule esa agua que necesitamos en el subsuelo también para en épocas de sequía tener agua acumulada en el subsuelo y no que todo de golpe vaya a los ríos y de los ríos al mar. Hoy vemos a veces que cae una lluvia terrible y se producen grandes inundaciones, arrastran lodos, casas, pero bueno, el hombre también provocó eso, ¿no? Sí, sobre todo por su ambición, generalmente lo que está ocurriendo en el Amazonas es fundamentalmente porque el hombre en su afán económico quiere mucho suelo descubierto para producir, por ejemplo, soja, que es lo que está provocando en este momento, entonces, y también para pastoreo de sus animales. Una selva, ellos no, está ahí intacta, digamos, no ven detrás de la riqueza, detrás de la biodiversidad que tiene tanto la parte vegetal como la parte animal, inclusive hay especies, todavía ni descubiertas ni sabemos los beneficios que puede traer para la humanidad. Ingeniero, el Jardín Botánico está rodeado de avenidas, de barrios, la gente está viendo esto y cree que está alejada de la ciudad, prácticamente está en el centro geográfico de la ciudad. Sin embargo, aquí donde estamos parados no se escuchan ruidos de autos ni de motos y estamos rodeados de árboles. ¿Tiene que ver el árbol para atenuar el sonido? Sí, tiene que ver muchísimo. Una de las funciones de una cortina vegetal, de tener vegetación, al tener un espacio también más alejado de las avenidas principales o de otras calles, arterias principales, hace que un jardín botánico sea un lugar espléndido para escuchar el sonido de los pájaros, no sé si se está escuchando ahora el sonido del viento. Las plantas traen muchos beneficios, desde sombra, desde ser cortina auditiva, desde ser cortina para el polvo atmosférico que puede haber abundante en una ciudad por el movimiento de la ayuda de los autos. También como planta medicinal, planta alimenticia, nido de las aves, comida para las aves. Y el deleite, lo que es para el hombre, si uno empieza a alzar sus ojos y ver la vegetación, distinto tipo de textura de hoja, de fruto, de tronco, de corteza. Hay un tesoro escondido detrás de cada planta. Seguimos en zona safari y por supuesto seguimos descubriendo nuestra propia naturaleza. Segunda parte de nuestra recorrida en las barrancas de empedrado. La overlana del hospital en las barrancas de empedrado. La Pulli, Córdoba y Por supuesto seguimos interesantils. La tollena de elецaterale en las barrancas de empedrado. Cualquier uso del petro, los cuatro han�istros y corazón de gran видели nelson en los gruntos� hasrado mucho en la fundación de los otros宅 civilizados del CV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos recorriendo las barrancas de Empedrado, la verdad que un lugar espectacular y ahora llegamos al lugar que se llama El Cañón. Y fíjense donde estoy parado, al borde del abismo, al borde del precipicio. La verdad que acá, ¿cuántos metros hay aproximadamente? Y aproximadamente entre 10 a 20 metros. Impresionante, la verdad, la altura de estas barrancas. Y esto habla de los años de historia que pueden contar estas barrancas. ¿Hay algo que realmente nos llama mucho la atención? ¿Es cierto que acá hubieron avistaje de platos moradores? Son imaginaciones de la gente del pueblo, como de algunos turistas que para ponerle un toque de gracia a sus vacaciones a veces inventan eso. Pero no, por lo menos que yo tenga idea real, ¿no? Ajá, nada que ver. En la zona de lo que se llama la mansión sí dice que se ven luces a la noche, sonidos extraños. Ahí sí suelen decir que posiblemente en algún momento hubo apariciones de... Lo más parecido a algo extraterrestre sería el paisaje lunar que representa este lugar que vemos ahí atrás, ¿no es cierto? La verdad que es un lugar fantástico. Bueno, o sea que acá nunca hubo plato volador. Acá lo que hay es bellezas del planeta Tierra, bellezas naturales y justamente están empedrados. Tienen que venir a conocer, ¿eh? Finalmente, una jornada, carga su agüita mineral, unas frutas. Pesca de costa. Pesca de costa. Y vienen y caminan y disfrutan y les puedo asegurar que van a venir, volver a sus lugares de residencia reconfortados, ¿no? ¿Eh? Y cargado de pilas. Totalmente. Bueno, ahora nosotros estamos en el circuito superior, podríamos llamarlo, que es, ustedes ven que es llano. Aquí ya no hay barranca, no hay montaña, no hay nada. Esta es la parte superior de las barrancas. Fíjense allá enfrente. Ahí tenemos, esto más enfrente, fíjense, lo llano que es liso, realmente no hay desniveles. El desnivel está bajo. Esto estuvo bajo tierra mucho tiempo, pero bueno, por el suelo arenoso, como decía Gabriel, justamente. Y con la acción del agua, la erosión, produce esta barranca. Y con la acción del agua, la erosión, produce esta barranca. Y con la acción del agua, la erosión, produce esta barranca. hay cuevas subterráneas me decía recién algo subterráneas ya vemos uno por ejemplo que tienen a veces hasta 5 6 metros y esta es una sección que prácticamente ya tiene un nombre las aventuras de gastón y en esta oportunidad desde concordia entre ríos bueno hoy vamos a compartir una hermosa jornada de pesca en la ciudad de concordia entre ríos fuimos con un amigo walter miller de la ciudad de ramírez entre ríos y nos encontramos allá con pablo floreo lo cual tiene un local de pesca llamado buscando piques muy completito muy lindo para ir a visitarlo y a la vez también es guía de pesca la tiene muy clara la verdad muy claro fuimos en busca del dorado y la verdad que el río estaba muy bajo lo teníamos con una altura de un metro 60 lo cual no nos permitió ir en busca del dorado y terminamos buscando las bogas fuimos hacia la represa hay una línea imaginaria nos anclamos ahí y bueno tuvimos muy buenas capturas entre 15 20 20 bogas lo cual lo vamos a estar mostrando para que ustedes puedan apreciar lo que es hermosa pesca y bueno después fuimos a apreciar lo que era la parte del salto chico que es un lugar increíble increíble para ir a conocer y cuando está alto la altura ideal es en 3 metros a 5 metros es increíble la pesca de los dorados que hay ahí así que bueno nosotros tuvimos la oportunidad de subir a las piedras moras y poder fotografiar ahí hay un par de vídeo que le vamos a estar mostrando así que de esta forma me despido y seguiremos disfrutando de muchas aventuras muchas gracias buen día gente como andan hoy arrancamos en la ciudad de concordia entre ríos con mi gran amigo walter miller vamos a ver qué pasa si tenemos suerte hoy ya está mi compañero pablo ya está bajando la lancha así que hoy el río está bastante bastante bajo pero está planchadito está hermoso el río y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Está bastante bajo, pudimos subir a las piedras y bueno, ahora les voy a mostrar lo que es un poquito la corredera que hay allá atrás, ahí la estamos viendo, es increíble, muy lindo lugar. Allá a lo lejos podemos ver una garza. Miren lo que es el lugar, increíble. Los chicos que están piscando allá en el fondo, eso ya es parte uruguaya, la zona de salto. Ahí tenemos otra garza. ¡Gracias! 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 Y de esta manera hemos llegado al final de una edición más del programa Zona Safari. Pero antes, permítanme recordarles que todos los meses sorteamos 50.000 pesos. Y para participar hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Los que quieran saber cuáles son esos requisitos, simplemente nos envían un mensaje al 3794-93915 y por supuesto le vamos a contestar con los requisitos para participar del sorteo de los 50.000 pesos. Ahora sí, llegamos al final de una edición más del programa Zona Safari. Nada más me resta agradecerles por acompañarnos durante estos 30 minutos y recordarles, como siempre, que Zona Safari es un programa donde la pesca es simplemente una excusa para descubrir nuestra propia naturaleza. Hasta la semana que viene... ¡Gracias! ¡Gracias!